Porque me tengo que hablar de mis paredes, que ya no podemos ver, y lo mío es que salí igual. Porque para el amor, no hace falta ser mayor, hay que sentir que ir delito, como nosotros. Dice que se va, dice que se va, pero no me llevan, pero no me llevan, pero no me llevan. Dice que se va, dice que se va, pero no me llevan, pero no me llevan.